BAM 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 Desperto en nuestro corazón Lo confieso al principio de mi Pero después yo insistí Esta noche en el baile Me acerqué para estar junto a ti Y tú, amor y pasión Entre los dos Dos por siempre hasta el fin BAM 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 Escucha canciones, canciones de amor A nuestro alrededor Esta noche las estrellas Serán testigos de nuestro cariño Amor y pasión Entre los dos Dos por siempre hasta el fin Abre las puertas de tu corazón para llenarlo de amor Tal vez el tiempo me empieza a querer cada día más y más Amor y pasión entre los dos juntos por siempre hasta el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!